Música Estamos en deuda como ciudad de hacer una feria donde se puedan reunir las editoriales, toda la oferta de escritores y que haya actividades además con la comunidad y con los niños para el hábito de leer. Música Me parece muy importante que todos participemos de estos espacios y a nivel costa que se esté desarrollando este evento aquí en Barranquilla es sumamente importante y espero que todos sepamos aprovecharlo. Música Sí, estos son espacios que deben realizarse con cierta frecuencia al año, entonces creo que la lectura es algo importante para ellos. Música Música